Música Música Se imagina una porción de la colorida y entrañable yunza de su pueblo en casa se imagina una yunza de liberi con todo el recutecu Música 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 Cuanto tiempo está guardado en pandemia y tiene ganas de disfrutar y no va a su pueblo porque está bloqueado las carreteras y lo mejor nos quedamos en Lima y a bailar los carnavales Música 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 Conozca esta fabulosa tendencia un paquete de algarabía con tradición, color, alegría y un payasito con habilidades extraordinarias Música 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 Todas las regiones todas las ciudades tienen su propia versión de yunza costa, sierra y selva la yunza el cortamonte o como usted prefiera llamar a esta fiesta que gusta a chicos y grandes celebración que une familia a los pueblos a las ciudades Música 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 Los bailes al son de la banda alrededor del árbol denotan integración comunión hermandad Tiempo antiguo y en tiempo de bailas se corta la yunza pero se baila que rico Sanamente una diversión bonita es lo que extraño de mi pueblo No solo en el Perú Profundo en Lima las yunzas por esta época dan la hora se celebran en el paso transitorio del verano al otoño hay antecedentes de esta celebración en culturas pre-incas la literatura andina también relata largamente esta festividad que marca el final de los carnavales Música 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 Nosotros nos sentimos contentos honrados al llevar nuestras tradiciones a cada uno de sus hogares Roger da vida a Chapita es el creador de este concepto que lleva a tu casa un poquito de ese color y sabor de nuestra yunza serrana Más que todo traerle la diversión pero con nuestro folclor con nuestras costumbres pero bueno de verdad estamos contentos emocionados de verdad estamos muy emocionados el formato goza de un apogeo singular quienes cumplen años por estos días y meses exigen la yunza en casa muy contenta y pues no me imaginaba pues que todas las costumbres se iba a ser en estos en ese día no tan es yo nomás me quedo maravillada que bueno que hay estos emprendedores que traen las costumbres y revivimos de repente las costumbres ancestrales de nuestros padres espectacular algo que no esperábamos muy bonito todo de la tierra en un solo día bueno yo vine por la comida y me quedé por el show los casos de la fiesta los casos ya nosotros somos de Huatabélica los casos me hay contratado para mi cumpleaños es momento de ir al siguiente punto ahí espera una familia huancaína con ansias del inicio de la jarana es una yunza millonaria que es adornado con globos con ropa con dinero una vez se han ganado esa sorpresa es una tina los invitados de esta reunión añoran esas celebraciones alrededor del árbol con los amigos con la familia tomados de la mano y a la espera de los premios cuando el árbol sea tumbado el momento ha llegado la comparsa de yunza toma por asalto esta casa y las emociones de sus invitados y los chinos te llevamos la banda te llevamos la yunza y el toro loco porque lo demás es el corto aburrido minutos vibrantes de baile y acción imparables el público participa en la añoranza reemplazada por la jarana no se descuida ni un solo elemento todos los componentes que usted pueda imaginar están en esta yunza delivery en esta yunza que va de casa en casa usted se anima a llevar esta poderosa carga de tradición y diversión familiar hasta el corazón de su hogar